¡Hola! 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 ¡¿De else? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya esto! ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo va? Pero tenlo en cuenta, Carlos. El partido está muy rápido. ¡Ale, Víctor! ¡Ale, Víctor! ¡Ale, Víctor! ¡Ale, Víctor! ¡Ale, Víctor! ¡Ale, Víctor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ale, Víctor! 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no no ha hecho nada? ¿Cómo va? ¿1-4? ¿Por qué no ha hecho nada? Es verdad que tardan en pasarla. Es que... Están tardando en pasarla. 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 ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Bien va! ¡Ah, sí! ¡Aquí raíz! ¡No me digas! ¡Espectáculo! ¡Ahí le cambiaré la cosa! ¿Eso que es para el COVID? ¡Solo nos falta el mando y el rojo arriba! ¡No entiendes! ¡Mira, que es la visita! ¡Mira, oque! ¡Equí me estima esta! ¡Equí me estima esta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira toda la guarda! ¡Vamos atrás! ¡Ey! ¡Amigo eh! ¡Quira! ¡Vito, si quiere! ¡Eso era un buen estampo eh! ¡Amigo! ¡Amigo eh! ¡Viva! 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 No sé a quién, pero a dos, sí. No, no la he visto, no la he visto bien. Que yo diga eso no queda bien, ¿no? Que no la he visto. No, no queda bien, ¿no? No queda bien, ¿no? No queda bien, ¿no? No lo diré más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la pasión, gata. Sí, es verdad, le ha sido mal. Sí, es verdad, le ha sido mal. ¡Vale, va! ¡Vale! 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 Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Sigue Mátelo, mátelo No, pilar, te lo dices Eh, te abrimos a aquella borde, tío Que estamos ahí, vamos al plan Eh, no, 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 no No, 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 no ¡Vamos a su barro! ¡Gachito! ¡Muchas gracias, cabrón! Un poco calladitos, ¿eh? ¡Muchas gracias! Un poco calladitos, güey. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasa al verde, chaval? ¡Qué grande esto hizo! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Es penalti, ¿no? ¡Hostia! Horner. Final. ¡Gracias! ¡Hostia que marcha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.